Solo quiero entrar ¿Pero qué ha pasado? Pues que me han echado ¿Pero por qué? Pues porque me equivoqué ¿En qué? En una cosa que no tenía ni idea de cocinarla ¿Y cómo te has quedado? Muerta Pero antes, muerta que sencilla Hay que sencilla Yo quiero volver a entrar Así está ella al día siguiente de su expulsión Claro, pero que yo voy a entrar en la repesca Ella lo dice todo, ¿para qué voy a decir yo nada? Entonces, y no me importa nada, nada